Bienvenidos a un video más, mi nombre es Maribel Herrera y me da mucho gusto saber que están aquí hoy les traigo este maquillaje, hoy amanecí con unas vibras moraditas quería maquillarme en algo, un tono morado pero no salirme de lo que es la temporada tanto invierno, ya estoy en invierno, en otoño pero también que fuera un maquillaje que si queremos lo pudiéramos usar para también ya las fiestas que vienen de Día de Acción de Gracias o igual hasta fiestas navideñas, así que quería mantener como que algo moradito con algo de glamour, con algo bonito, no sé si me entienden mis explicaciones y bueno pues siempre que yo quiero utilizar algo moradito, luego luego me pienso en la paleta de Norvina no sé por qué pienso, siempre que digo me voy a maquillar algo morado, pienso en esta paleta será porque el empaque es morado, porque incluso la temática no es tan morada tiene algunos, creo que la veo más como para los anaranjaditos pero bueno pues siempre que pienso en morado pienso en Norvina así que es la paleta que vamos a estar utilizando yo anteriormente estuve aplicando este primer este me estuvo llegando en mi Boxy Charm este dice Take Me Later, el Shadow Primer de Elizabeth Malt este primer lo estuve aplicando en este ojo incluso creo que aquí ya está, se me secó un poquito ahora cuando apliqué este primer tiene una suavidad una como una, te deja la piel aterciopelada, bien rico pero a continuación estuve aplicando las sombras y sentí que me la hice un poquito parchosa no sé si fue problema de la sombra no sé si se tenía que dejar secar un poquito el primer así que en este ojo estoy en esa controversia de si lo sé yo o me voy directamente a trabajar así que son las cosas que a mí me pasan hermosas y bueno pues vamos a comenzar voy a estar comenzando primero y como costumbre revuelvo las brochas y las pierdo ya saben voy a estar yéndome por el tono que es el B1 amo trabajar con esta paleta porque es una de las paletas que no batallo absolutamente con los nombres son tan fáciles de pronunciar así que por favor otras marcas hagan lo mismo que este vienen hilera A, hilera B, hilera C y solamente cambian los números entonces oh my god todas deberían ser así de fácil estoy aplicando este tono en mi zona de transición primer color de zona de transición y voy a ir difuminando hacia la parte de arriba hacia mi ceja y este color en sí va casi a desaparecer pero de todos modos tenemos que aplicarnos un tonito de transición a continuación voy a cambiar de brocha y tengo esta brocha de la marca B Billion ok ya no me acuerdo la marca de Billion Billion Dollar no sé si de verdad que bueno no sé si tiene aquí el logotipo de la ok aquí Billion Dollar brochas. Tenía el nombre del otro lado. Y yo quebrándome la cabeza. Bueno, estas brochas están divinas. La marca se llama Billion Dollar Brochas y es divina la brocha para trabajar. Voy a irme por el tono morado. Ahora sí vamos a entrar en materia con los morados. El tono B4 y este lo voy a ir trabajando de menos a más. Voy a venir a aplicar primero aquí en mi corrector, en la colita de mi ojo. Pero antes voy a hacer este paso nada más porque quiero que me quede un poquito la derechito, pero no la perfección. Por eso no quiero poner tape. Tengo aquí mi polvo de irespon y mi esponjita. Esto mismo lo estuve haciendo para mi otro ojo. Ahí. Y también lo hice ya cuando iba a aplicar el morado, que es cuando me acuerdo. Así que bueno, seguimos en la aplicación. Concentro el color, lo que es en la colita de mi ojo. Darle esa intensidad y voy yendo caminando poco a poquito hacia la parte de adentro. Y si escuchan, esas patitas son de mi perrita Snooki. Ahí anda por aquí. No quiere salir para afuera Snooki. Y lo único que se está ganando Snooki es un baño. Voy a aplicar una tercera vez. El tono pongo aquí y ahora sí voy a ir difuminando hacia la parte de la sombra anterior. Con la misma brocha. Difumino, difumino. Y aquí es donde sentí que se me hizo parchoso. Como que no... No sé. A ver, acérquense ustedes y es lo que les digo. No sé si fue como problema del primer que tenía yo que sellarlo. Porque si miran como aquí hay un morado intenso, morado intenso y aquí se mira un manchón. Pero bueno, eso no lo tomé tanto en cuenta porque como vamos a estar a difum... Bueno, una difuminando y la otra haciendo un corte. Es como que ok, está bien, pero si fuera yo a aplicar como un nomado en todo mi párpado, no estaría absolutamente nada feliz. También sí pueden mirar aquí en la colita del ojo. Y eso que ahí fue uno donde los colores... Donde apliqué más. Pero bueno, pues... Es algo que se puede trabajar. Es algo que podemos remediar con difuminar. Pero no es algo tan grato. Ahora, no me recuerdo también si la paletita tenía ese problema. Voy a difuminar aquí esta parte. Voy a regresar a agarrar un poquito del color anterior. Y es para difuminar aquí donde siento la manchita. Pero puedo pensar que es la sombra morada la que lo hace. Pero bueno... Ok, ya difuminando lo más que pude. Creo que ya este ojo ya me fui un poquito más para arriba. Déjenme emparejar este. Ok. Ella es Snooki. Y Snooki la vuelve locas las pelotas de golf. Mírenla. Entonces, ella está aquí porque quiere que yo le bote la pelota de golf. Y si ustedes están botándole la pelota todo el día, ella encantada de la vida. Ok, voy a venir ahora a hacer un corte lo que es de lagrimal hacia la mitad de mi párpado. Estoy utilizando este corrector que tengo en mi mesa de trabajo desde hace tiempo. Desde que lo compré, literalmente, lo tengo aquí en la mesa de trabajo y no lo he soltado, no lo he cambiado. Mi brochita, esta es con la que limpio mis cejas. Siempre utilizo la misma brocha para limpiar mis cejas y para hacer mis cortes. Lo marco hasta donde quiero. Aquí ya con el corte realizado una vez más. Fíjense que, bueno, estuve aplicando en este ojo el tono blanco y cerré mi paleta. Pero, en realidad, yo quería aplicar como un tono más piel, nada más que no quise cambiar de paleta. Porque siempre me gusta traerles tutoriales que sean solamente una paleta para que no tengamos que ir de aquí para allá por si ustedes no tienen alguna paleta, entonces estoy yéndome al tono blanco C1 y voy a venir a aplicar este solamente dando estos golpecitos donde apliqué mi corrector. y se ve divino. Pero el glitter dorado está como un dorado oscurito, no es un dorado dorado. Entonces un dorado oscuro, tirándole casi a bronce, por eso es que lo puse en este maquillaje. Y creo que me quedó un poquito más aquí la colita. Ok, y creo que es momento de llevarme a Snoopy porque no se va a escuchar este video. ¿Ustedes qué opinan? Ahora voy a venir con mi delineador negro y voy a delinear lo que es la parte exterior de mi línea de agua. Y también un poquito la línea inferior, no tocando mi lagrimal. De esta manera. Ahora voy a estar aplicando pestañas, llevándome a Snoopy y regreso con ustedes. María Snoopy Petronila, estás muy ruidosa. Pestaña y rímel aplicado, lo único que voy a hacer es con la sombra que apliqué el tono blanco, voy a dar unos golpecitos aquí, para darle un poquito de luz y difundirlo un poco. Ahí, y también lo que voy a hacer con la misma brochita que agarré el blanco, me voy a ir al tono A1, que es un lila brillosito, pero en realidad no pinta mucho, solo da un poquito de brillo porque ni... no sé este color que quisieron hacer con él, porque ni brilla ni pinta, ¿sí saben? Miren, es muy bajito, yo entiendo que el color es bien bajito, si le hacemos así, en mi dedo sí se ve. Pero cuando aplicamos en el ojo por poquitas cantidades, ¿no? Miren, pero ahí tuve que agarrar bastante producto y hacerle con fuercita, pero con poquita cantidad. Es como que si no trabaja, no me lleve snooki, como lo pueden escuchar. Y aquí le estoy viendo como una basurita a mi pestaña. Ok, ya, yo ahora derrime. Y para mis labios tengo dos opciones. Tengo este que solamente es un velvet, un como labial brillito, bien lindo, muy natural, que es casi el color de mis labios. O traje este que se llama Ladies Night de Light Glam. Ahora les voy a decir esto. A mí cuando voy como a una reunión, una comida o algo así, últimamente estoy agarrando de ponerme solamente un lip gloss o un labial que se quita fácil, porque a veces se mira feo, como que se desgasta. Y no sé, no sabría decirles. Este. Mi fórmula favorita son los terminado mate de los labiales, porque es como te duran mucho, siempre está pintada tu boca, se desgasta cuando tú comes o hablas y eso, pero lo retocas. Pero ahorita con la pandemia, bueno, antes vas al baño, tú sabes, te lavas tus manos, retocas tu labial y eso. Pero ahorita con la pandemia no me gusta ir como mucho a los baños y tener el tiempo de retocar mi labial y eso. Entonces es por eso que les digo que he estado utilizando más este tipo de productos, porque siento que si se me daña mientras estoy comiendo, estoy platicando, no tengo que ir a utilizar el baño. Entonces como que me siento más salva, pero el terminado mate creo que no lo cambio. Listo, aquí con el pico pintado, ya un pico choco pintado. Así ha quedado nuestro maquillaje el día de hoy. Señoritas, se me olvidó ponerme aretes. ¿Cómo ven ustedes el maquillaje? Acérquense un poquito para que lo vean más de cerca, miren. Me gustó bastante, no le cambiaría absolutamente nada, disfruté mucho hacerlo. Otro paletita que usamos es esta Norvina moradita. Si tú no tienes esta paleta, no te arruines la vida queriéndola comprar. Es divina, si puedes comprártela, cómprala, es una paleta divina. Pero si no puedes utilizar tonos similares que tú ya tengas en tu colección de maquillaje y recrear esto, entonces eso es verdad lo que tú quieras utilizar. También tus gustos. Si no te gusta el moradito, puedes cambiarlo por tu color favorito. Entonces eso depende del gusto. Esto nada más es una idea. Y bueno, pues mis hermosas, así ha quedado nuestro maquillaje el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y me queda invitarlas que si les ha gustado, por favor se suscriban al canal. Me regalen un like y déjame en los comentarios si te gustó. Déjame sobre todo en los comentarios si es que tú tienes esta belleza de paleta. Y bueno, chicas hermosas, este... Uy, déjenme en los comentarios. Fuda Beauty sacó una nueva paleta a colores naturales, si no me equivoco. Este... Déjenme en los comentarios si ustedes ya la tienen, porque yo no. Bueno, chicas hermosas, que Dios me las bendiga. Nos vemos en el siguiente videíto. Bye bye, bendiciones. Adiós.